La presidenta de la agrupación Autotransportes Aliados de Morelos, Teresa Ordóñez Rayón, denunció la duplicidad de permisos para circular que la Secretaría de Movilidad y Transporte expidió a su organización en diciembre del año pasado. Dichos permisos, señaló Ordóñez Rayón, fueron otorgados a unidades pirata y se presume que fueron entregados por funcionarios de la misma dependencia estatal. También informó que pedirán a la Secretaría de Movilidad y Transporte aclare la expedición de permisos con el mismo número de placas a varias unidades, pues se presume que pudiera tratarse de un negocio entre autoridades y transportistas. Tal situación, agregó, afectó a unidades de su agrupación que la semana pasada fueron detenidas por circular con permisos con el mismo número de placas que portaban hasta tres rutas. Conocemos a dos permisos que están circulando, para nosotros están circulando de manera irregular y pues hay algunas situaciones ahí en la empresa que la Secretaría pues creo que no ha tomado cartas en el asunto, pero yo creo que lo vamos a ver y yo confío en que la Secretaría pues va a apoyarnos para regularizar toda esta situación. Mientras tanto, hay una unidad detenida y desgraciadamente la pirata sigue trabajando. Con información a imagen de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos. Gracias. 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 Gracias.